En su propuesta Alejandro Sánchez se muestra partidario de crear una comisión político-técnica de estudio para que se pueda analizar en ella los problemas que más preocupan ambas comunidades buscando soluciones de mutuo acuerdo. El regidor linense que ya apuntaba desde hace tiempo a la creación de esta comisión cree que ésta se podría ver impulsada ante las últimas declaraciones que ha realizado Caruana con motivo del discurso de año nuevo donde ha culpado a la red de aguas pluviales procedente de las lluvias de la contaminación de la playa oeste del Peñón. El alcalde linense considera que esta comisión de estudio debería servir para paliar definitivamente los problemas que se vienen produciendo históricamente en ambos litorales así como en el resto del campo de Gibraltar por los continuos vertidos producidos por el bunkering y los accidentes navales que han llevado en numerosas ocasiones a tener que organizar dispositivos para la limpieza de la contaminación procedente de los vertidos con el coste que ello supone. Además se podría zanjar de una vez el problema de cómo afecta nuestro litoral tanto al poniente como al levante medioambientalmente los polémicos rellenos. También entiende el alcalde en esta comisión que podría analizar y pedir fondos a las administraciones competentes para la depuración definitiva de las aguas fecales que afectan a las dos poblaciones aunque no se